Las familias vinculadas al programa Banco 2 son seleccionadas para aportar en la protección de bosques nativos de la región y se capacitan para el cuidado de los ecosistemas, contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible. Preservar el bosque y preservar la naturaleza, diría yo, es muy importante porque es el equilibrio ecológico y ahí nace el agua, imagínese, el agua es la vida. A través de Banco 2 las familias se forman en proyectos productivos para sus tierras que fortalecen su economía. La mayoría de las familias vienen desarrollando una actividad productiva y la idea es que la sigan fortaleciendo, fortaleciendo no solamente en cantidad sino también en calidad, calidad en cuanto a buenas prácticas agrícolas, en cuanto a prácticas amigables con el medio ambiente. Impulsamos la conservación de los recursos naturales, generando oportunidades que mejoren los ingresos de las familias del sector rural de la región.